Jeremia, acá voto, oye Jeremia. Ya no voto, ya no, ya está mucho. Ya está mucho. Ya, y te ponga ya. No votaras por allá, no. Ya, ahí nomás ya. Está mucho. Jeremia. Jeremia, no se ha bajado. Oye, que beche. Oye, que Jeremia. Jeremia. Ya no votes más, digo, ya está mucho. Ya que cuando vea la mamá, pucha, ahí sí le sabe. Está mucho, digo, Jeremia. 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 Haz caso, Jeremia. Jeremia. Ya está llamando tu mamá. Ya está llamando tu mamá. Jeremia. 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 No, a abrigo viene así na Natchi puch. Natchi ya estuviera así. Jeremia, Ritaja. de una plástica, algo de desecho. ¡Mando! 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 ¿Qué está queriendo? ¿Más maíz? Ya no estoy por mañana vuelta. Ya doy a ver si estaba ahí la gallina con maíz. Ve, está la gallina con pollitos. ¡Mami, ma! ¡Mami, ma! ¿Para qué dos casos? ¿Te pusiste un bajadero? No, 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 no... ¡Uuuh! Y yo te doy cuando te bajan del pantalón y te doy en el trasero, por favor, tío. Eso ahí no sé yo. Ya no soy tu mami María. ¿Eh? Sí. Ya no va. Ya voy a bajar del pantalón. Jeremy, no hacía la batida, tienes que respetar. Sí, sí, ya acabo de respetar. Ya no tiene la batida. Yo te voy a tomar con alguien. Ya no. No, 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 no. Ya no, 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 no. Ya me voy a tarantas un poco. Ya voy a tomar bueno, tanto nada. Ya no, ya no, aunque no me, pelo, ases muchos saben aquí y el patro, al onto aorkizan, por favor aquí puedes verlo. tuc 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 i esta tanto viejo recoja ya ver como sacan los galinos ¡Majadero, no? ¡Democionado! Estás muy majadero, dice la abuelita, Jeremy. Yo tenía que botar poquito, poquito. No se bota de una.